¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo visitante viene con un once especial. Emi Martínez bajo palos. Guardiol jugará en defensa junto a la velocidad de Walker en el lateral. Y arriba todos los balones buscarán a una persona. Su punta que será la única referencia arriba. ¡Qué presión! ¡Sobos Lai! Se hace con el balón en campo, contrario con una exhibición de arrojo y fortaleza. ¡Sobos Lai! ¡Tiene varias opciones de pase! ¡Ha sido increíble! ¡Menuda parada! ¡Es falta y se están frotando las manos! ¡Pueden intentar hacer gol aquí! ¡Ha tapado el tiro por el momento! ¡Es un gustazo ver jugar a Thierry Henry! Es tan rápido, elegante y virtuoso que parece sacado directamente de un videojuego. Cuando lleva la bola es prácticamente indefendible. Los defensas suelen echarse atrás porque saben que si se pegan o le entran, les puede dejar en ridículo con uno de sus trucos. Miedema se la roba con autoridad. Han hecho bien presionando tan arriba. ¡Titti Henry! ¡Gol! 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 Lo andaba buscando y aquí llega el primero del partido. ¡Cuidado que la quiere liar! ¡Y chuta! ¡Tremenda parada del Digo Martínez! Chobosla y le pega y pone la pelota en el área. Un día más en la oficina para el portero. Aleix García. Ahora tendrán que recuperarla. Nahuel Molina. Madueque. Entrada de Manuel. De Bruyne. Sobosla y le va a dar la pelota en la oficina. Somosla y le va a dar la pelota en la oficina. Sobosla y le va a dar la pelota en la oficina. Yonea Mezaga. Prueba desde muy lejos. Es una parada morrocotuda. Camavinga. Camavinga. Hasta ahí. Les ha durado el cuero. Juegan en el último tercio. Pero se hacen con el balón terminando con las opciones del equipo rival. Kyle Walker. Zaha. Balón para David Beckham. Ocasión inmejorable para centrar. Loki acaba de fallar. Ese gol cambiaba el partido. Qué pena han tenido ahí el... Ese gol cambiaba el partido. Yonea Mezaga. Yonea Mezaga. Yonea Mezaga. Yonea Mezaga. Yonea Mezaga. Empate. Madueke. Buscan crear peligro. No consiguen hilar la jugada. Balón para el rival. Walker. Pepe. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. Balón para Camavinga. No se arruga en esa entrada. Yonea Mezaga. Que nadie se mueva. Fuera de juego. Pierden el control de la pelota. Y el gol está anulado. El equipo arbitral determina que ha sido el fuera de juego. Quiero ver la repe porque no lo parecía. Cambiamos de camisetas en la posición. Álex García. El rival recupera el balón. Vaya robo de balón. Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida. Parada de megacrack. Parada de megacrack. Balón al centro del área. Se impone y atrapa el balón. Nahuel Molina. El primer tiempo en Dodragao. El primer tiempo en Dodragao. El primer tiempo en Dodragao. Yel. ¡Bien! Comienza la segunda parte. Veremos si ambos equipos mantienen el planteamiento de la primera. Pepe. Alex García. Tira portería. Y obstruye el disparo. Disipa el peligro. De Bruyne. No han podido retenerla. ¡Quieren hacer Cupita! ¡Quieren hacer Cupita! Somoslai. ¡A correr! ¡Hay opción de contragolpe! Se tira bien al suelo y saque de banda. Pepe. Alex García. No ha hecho un buen pase. Va a intentar sorprender desde ahí. ¡Qué parada acaba de hacer! Mete el balón al centro del área. ¡Pero cómo ha visto ese hueco! ¡Biedema! ¡A la madera! Termina la jugada sin mayor problema. En el fútbol pasan estas cosas. Puedes hacerlo bien, pero si el balón da en la madera, no es gol. Tendrán que seguir buscando las tablas. Ese corte ha sido muy oportuno. Lo he visto en forma y más que correcto en el primer tiempo. De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. Y señala falta por esa acción. Madueke. La tiene Henry. Oye, perdonadme, pero es incomprensible lo que ha hecho. ¡Biedema! Beckham. Por estas cosas nos encanta el fútbol. ¡Lo bloquea! ¡Bien defendido! ¡Menos mal que cortó ese pase! Se la ha jugado y es lo que hay. Puede ser expulsión. ¡Bien видим! ¡Bienness! Sullecibles. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien arranca! ¡Bien szy! ¡Bien! ¡Bien severely! Que se va a efectuar la sustitución de esta jugadora. La ocasión prometía mucho. Pero la realidad es que sacarán de portería. Madueke. Entrada de Manuel. Combina con Beckham. Parada poco exigente de Ederson. Nahuel Molina. Nahuel Molina. El cuero en poder de Thierry Henry. Balón para Henry. La despeja evitando el peligro. Aleix García. Se vienen cositas. Se viene la contra. Combina con Beckham. Pase a Miedema. Aborta el ataque rival justo a tiempo. Este es un mensaje para Andy Topham. Es Andy Topham. Puedes volver a su vehículo. Gracias. Walker. Kyle Walker. Esta puede ser buena. Balón para David Beckham. Leyó bien la jugada. Despejó eso de ahí. Camavinga. Camavinga. Madueke. Nahuel Molina. Monta el ataque por su cuenta. Así se juega entre líneas. Perfecta esa combinación. Pegó en la madera. De la que se ha librado. Ese balón al palo no ha entrado de milagro. En esta ocasión el palo ha sido su aliado. Aunque yo en su lugar no tentaría demasiado la suerte. Ojito que el equipo va directo hacia la portería. ¡Entra como un cuchillo en mantequilla! Despeja el peligro con contundencia. ¡Entra ahí! Veremos si no se lleva una amonestación una vez termine la jugada. ¡Se viene el ataque! Posiciona. Es como si le quemara el balón y tuviera que soltarlo rápido. Por agonías la ocasión se queda en nada porque venían fuera de juego. Entramos ya en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. ¡Aquí puede llegar! ¡Esto puede ser una oportunidad importante! Puede que ahí se les haya escapado el empate. Apenas les queda tiempo así que no sé yo si van a tener otra oportunidad tan clara. Camavinga. Porta bien ese pase. El partido se alargará dos minutos más. Pierden por un gol pero van a buscar rascar algo. ¡Gol! Es un tanto para evitar la derrota. No se lo han puesto nada fácil ahí pero aún así casi sin espacio ha logrado sacarse un buen disparo de la chistera. ¡Empate a uno! ¡Final del partido! Ambos conjuntos tienen que conformarse con el empate. No sé si el resultado es justo pero...